de la prensa por años y años. Es para la familia, no es un disco de familia, vienen canciones rancheras, vienen cumbias, vienen algunos corridos con banda también y pues las canciones de guitarra, que también ahí vienen algunas baladas. Muy seguido voy a la escuelita, me reciben, me abren la puertita. Gerardo Ortiz aprovechó para respaldar el lanzamiento discográfico de su hermanito menor, Oscar Ortiz. También por Oscar, por todo lo que está sucediendo con él en las redes y que ahora pues ya está trabajando en su primera producción, nos estamos apoyando, está haciendo letras muy bonitas, creo que todo el disco casi son letras de él y pues es lo que puedo, ahí estamos, ahí nos metemos, ahí escuchando las rolas, diciéndole las netas a veces, ahorita está morro, quiere andar de arriba para abajo, ya se metió al estudio a hacer algunas cositas y pues a ver si hacemos algo con él también. Enviado especial Félix Castillo, con información e imágenes de Carlitos Viveros, postproducción Roberto Valentín, Buelna Ochoa. Muchas gracias por su sintonía, esto es Televisa California's 3 Grupero, soy Félix Castillo.